Música Música Acuanté que me sube y un barro que me ruba Cuando se lo ve, se cierra la guerra Si no hay lugar con él en el aire Música Cuando se lo ve, se cierra la guerra Si no hay lugar con él en el aire Música Cuando se lo ve, se cierra la guerra Si no hay lugar con él en el aire Música Cuando se lo ve, se cierra la guerra Si no hay lugar con él en el aire Música 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 Cuando se lo ve, se cierra la guerra Si no hay lugar con él en el aire Música 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 Sua corredia en mis vidas mi corazón En mi lluvia tu corazón En mi lluvia tu corazón En mi lluvia tu corazón CotcoIntu Y un partido problema Cuando cerroba en cesta mañetera Si no hay cuerpo en el cleaning You, when I get no ice, you know what I'm doing, you know what I'm doing, you know what I'm doing You, when I get no ice, you know what I'm doing, you know what I'm doing You, when I get no ice, you know what I'm doing, you know what I'm doing, you know what I'm doing You, when I get no ice, you know what I'm doing, 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 you know what I'm Acuerdo que me subo, que un carrito me rubo Buenas de noves, se cerran llorando, si no van a ir con el rey Buenas de noves, se cerran llorando, si no van a ir con el rey Buenas de noves, se cerran llorando, si no van a ir con el rey Buenas de noves, se cerran llorando, si no van a ir con el rey Buenas de noves, se cerran llorando, si no van a ir con el rey